de la mañana sean todos bienvenidos al informativo CTV AM, donde estaremos hablando de los hechos más importantes que se han originado en las últimas horas en Barranquilla, su área metropolitana en el departamento del Atlántico y en el territorio nacional. Recuerden que nos pueden sintonizar a través del 104 de Claro y seguirnos en redes sociales como arroba CTV Barranquilla. Bienvenidos una vez más al informativo CTV AM. 6 y 8 minutos de la mañana y le damos a conocer a ustedes, televidentes y seguidores, cómo amaneció el dólar en este 28 de octubre, hoy viernes, el último de este mes de octubre del año 2022. Le mostramos en pantalla a ustedes que hoy el dólar amanece en 4 dólares, en 4 mil 800 dólares y un centavo. Ahí podemos observar el precio del dólar en Colombia, 4 mil 800 pesos. Así podemos observar que amanece el dólar hoy. A su vez, el petróleo en 96,53 dólares, televidentes y seguidores y el café en 2 dólares con 42 centavos. Y el piquiplaca hoy, para los amigos taxistas que se están preparando porque ya viene el fin de año y es una temporada donde obtienen muchos ingresos. Hoy es 5 y 6, así que amigo taxista en Barranquilla, por favor, no dar papaya. 6 y 9 minutos de la mañana. Evelyn, buenos días. Bienvenida al informativo CTVAM. Buenos días, Eider. Buenos días para todas las personas que a esta hora de la mañana se conectan a través del 104 de Claro y a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Vamos a estar pendiente, Eider, a través de todas nuestras plataformas para escuchar y ver los comentarios que ustedes nos dan acerca de todas las noticias que traemos para ustedes. Así es. Vamos de inmediato a dar a conocer cómo se llevó a cabo de manera inicial el velorio de Jonathan Ospino en el municipio de Arroyondo, en el departamento de El Bolívar. Recordemos que Jonathan Ospino era uno de los que estaba cumpliendo años el domingo y le celebraron esta fiesta en una casa finca en el corregimiento de Salgar. Se presentó una balacera y él perdió la vida en la misma. Los familiares de esta manera lo despidieron en el municipio de Arroyo Hondo, en el departamento de El Bolívar. Multitudinaria fue la asistencia por parte de familiares y allegados de este joven que apenas llegaba a sus 21 años de edad, con vallenato al fondo, ahí podemos escuchar, y también personas haciendo disparos al aire. Fue todo como de película. Este es Epelio, el último adiós de Jonathan Ospino, en el municipio de Arroyo Hondo, el que lo vio nacer hacía 21 años. Recordemos que este joven, al menos, habría recibido seis impactos de bala el pasado lunes, en horas de la mañana, en el corregimiento de Salgar, hecho que hemos estado hablando de él, televidentes y seguidores, y que sigue dando noticias, siguen dando de qué hablar todos estos hechos. Y más adelante ya vamos a conocer una nueva versión del por qué se originó toda esta situación en el corregimiento de Salgar el pasado lunes, en horas de la mañana, en el corregimiento de Salgar. Ya comienzan a darnos los buenos días. Vamos a responderle a todas las personas, mientras que vamos observando este video. Evelyn, por favor. Así es, bueno, desde ya, Esperanza, Viviana, Jorge, Isaac, Henao, Ingrid Granadillo, Isabel Sala, nos dan los buenos días a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Recordemos que nos pueden conseguir a través de arroba CTV Barranquilla, a través de todas las redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Carmilla Moreno también nos da los buenos días por acá. Desde muy temprano las personas se están conectando y para estar atento a todo el tema informativo que tenemos para el día de hoy, viernes. Así es, mientras seguimos observando este sepelio, por favor, escuchemos un poco más todo lo que se vivió en el sepelio de Jonathan Ospino, el joven de 21 años que fue asesinado cuando celebraba exactamente esta edad. ¡Multitudinaria fue la asistencia por parte de familiares y allegados! Por fortuna, aquí no se originó otra balacera. Sí, se escuchan unos disparos al aire, pero ya son personas que se encuentran allí y de esta manera manifiestan su dolor por la pérdida de este joven de 21 años que estaba cumpliendo exactamente 21 años de edad. El pasado domingo le celebraron esta fiesta en esta casa finca que al parecer es uno de sus familiares y no fue arrendada como se hablaba de manera inicial y luego de que se llevara a cabo de manera tranquila en horas de la noche del domingo, todo parte de la maldural del lunes, cuando ya amaneció, todo el panorama cambió. Ya no había sonrisas, ya no había bailes, sino balas por doquier en esta finca ubicada en el corregimiento de Salgar. Ahí podemos observar televidentes y seguidores, ¿por qué J-23? Muchas personas se preguntan, al parecer, porque este joven cumplió el 23 de octubre y J por Jonathan. También es importante resaltar que ese día también le estaban celebrando el cumpleaños a otra persona que aún no ha sido dada a conocer de manera oficial por parte de las autoridades. Sin embargo, la policía ya lo tiene identificado, porque en el video veíamos que hay dos camionetas de alta gama. Una de ellas para Jonathan, que llegaba a sus 21 años de edad, y para la otra persona que también estaba cumpliendo años. Por aquí, la noticia ha sido relacionada con lo que ocurrió con Jonathan, quien al parecer trató de mediar en medio de una riña que se originó al amanecer del lunes, y por eso se presenta toda esta situación donde él perdió la vida tras recibir seis impactos de bala, presuntamente por el escolta de una persona que se encontraba ahí disfrutando de esta festividad, que estaba siendo amenizada por Diego Daza, el hijo de Farid Ortiz, y al parecer por otros artistas de talla internacional del género vallenato. También estuvo haciendo presencia Julio Rojas, que es quien aparece ya al amanecer allí, poniendo a bailar y a gozar a las personas que hacían presencia en esta celebración del cumpleaños de Jonathan Ospino y de la otra persona. Ahora sí, escuchemos esta otra nueva versión, que sale de lo ocurrido en la mañana de este lunes, en el corregimiento de Salgar, que dejó a dos personas sin vida. Y el man fue con la mujer, con la esposa, y se encontró con esta. Le voy a buscar problemas, marica, y el man, el man, el man, bueno, y el líder de los escorcios, a este Sebastián, en vez de separar la vaina, le metió el culo en pellón a la otra mujer del man, o sea, la mujer del dólar cítrico. Y el guardaespaldada estaba ahí, marica, tiene que ponerse, marica, la pila. El guardaespaldada, como que si le cogió y le metió un mundo a caso al Sebastián, ese vino Lázaro, y también le metió otro mundo a caso a Lázaro. Ahí ande, cogen al man y lo levantan a plomo al guardaespaldada, marica, el guardaespaldada, marica, tiene que racionar, si ese es el trabajo de él, marica, cuidar a los patrones. Todo el mundaquero fue por la mujer del man del dólar cítrico. La vieja y cueputa esa vio a otra pelada ahí que como que vacilaba con el man, o vaciló, y le fue a buscar problemas, y ahí se dieron las dos peladas, y se metió el Sebastián ese. Ahora el man del dólar cítrico y tienes el chicharrón, compadre, ese es el man del dólar cítrico y tienes el problema ahora encima. La camioneta al nombre de él la dejó tirada, el problema, el muerto este, el guardaespaldada, ese man se le desgració la vida ahí, el man de ese del dólar cítrico, se le desgració la vida por la mujer que tiene. Porque si la mujer no pelea una mundada y no se vuelve a formar un verguero, porque dicen que el Sebastián empujó a la mujer del dólar cítrico, la guardaespaldada y la empujó, y el guardaespaldada racionó, y le metió un mundacazo a Sebastián y se mete Lázaro. Y pum, también le metió otro mundacazo a Lázaro, y ahí hay donde se forman el mundaquero. O sea, que si la hijueputa no forma ese verguero que vaya a pelar con la otra, ahí no hubiera pasado nada la fiesta, hubiera sido un éxito. Pero siempre que siempre hay un verguerete. Que supuestamente Sebastián le metió un empujón a la mujer del dueño del dólar cítrico, que era la que estaba peleando con la otra vieja. Y el escolta del dueño del dólar cítrico racionó y le metió un mundacazo a Sebastián. Y este Lázaro le fue a encaminar al escolta y el escolta sacó la pistola. Seis y diecisiete minutos de la mañana. Otra versión donde relacionan a un gerente de una importante marca, un importante almacén que desde hace mucho tiempo viene ofreciendo sus servicios en la capital del departamento del Atlántico y su área metropolitana. Hasta el momento, la policía metropolitana aún no ha dado a conocer una versión oficial del por qué se originó esta balacera que quedó registrada en videos grabados por las personas que estaban haciendo presencia y como pudieron. Salvaron sus vidas escondiéndose en las partes de atrás de vehículos, de la tarima y algunos tuvieron que huir por la parte de atrás de la casa finca, por el lago Meditarrenes. Exactamente, televidentes y seguidores donde no hubo más víctimas mortales sino solamente dos. Jonathan Ospino, que ahí veíamos exactamente cómo lo despidieron en las últimas horas en el municipio de Arroyo Hondo, en el departamento de El Bolívar, con canciones de la música vallenata, con disparos al aire por personas allí que de esta manera manifiestan el dolor y televidentes y seguidores, hay audios, hay textos donde señalan, donde se advierte que habrá una masacre por lo ocurrido. Sin embargo, esto podría ser una fake news que circula en redes sociales. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Barranquilla y todas las autoridades del municipio de Puerto Colombia ya se encuentran alerta ante esta situación de que podría desencadenarse en las próximas horas. Luego de este hecho, ¿qué ha dado de qué hablar en Barranquilla en esta semana? Recordemos que así comenzamos esta última semana del mes de octubre, con esta balacera, con este tiroteo, a muy tempranas horas del lunes en el corregimiento de Salgar, televidentes y seguidores. Seis y veinte minutos de la mañana y seguimos avanzando porque la policía del departamento del Atlántico afirmó que capturó a uno de los presuntos cabecillas del Clan del Golfo en el departamento del Atlántico. Capturaron a alias Tembleque, quien según las autoridades es el máximo líder de esta banda delincuencial en el departamento atlanticense. Detalles en el siguiente informe. Las últimas horas, unidades de la Policía Nacional adscritas al departamento del Atlántico lograron la captura de Henry Luis Puente Villalba, alias Tembleque, cabecilla principal de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Logró hacer seguimiento, localización y captura de un cabecilla de las autodefensas gaitanistas de Colombia que delinquen en el departamento del Atlántico. Este delincuente venía de ser el comandante en el departamento de Olívar. Después de que capturamos aquí alias Flash y Margarita como comandantes aquí en el Atlántico, viene a reorganizar la estructura de multicrimen. Lo localizamos, lo capturamos después de un trabajo minucioso de inteligencia, policía judicial, todas las capacidades institucionales y hoy día está puesto ante autoridad competente. Esta persona tenía orden de captura por concierto para delinquir. Presunto dinamizador de homicidios en el departamento del Atlántico y su área metropolitana. Microtráfico, es así como en este momento, mediante esta operación San Benito 2, también se le capturó a su escolta, un hombre de confianza de él, conocido este como alias El Canoso. Hoy día están puestos ante autoridad competente y seguimos sacando de las calles a estos delincuentes que causan temor a nuestra ciudadanía y dentro del marco de la seguridad humana estamos retornando. El alto oficial dio a conocer el tiempo que tomó la investigación y seguimiento para lograr la captura. Cerca de cuatro meses aproximadamente, después de que se dio ese arregleo entre esta organización multicrimen aquí en el departamento de la zona Caribe, hoy ya estamos presentándolos ante autoridad competente. La policía del Atlántico menciona que la persona capturada en conjunto a su escolta tenía presencia en varios municipios del departamento. Se le señala de ser presunto dinamizador de homicidios en el departamento del Atlántico y el área metropolitana. En ese momento está siendo presentado bajo los requerimientos de la investigación actividad de policía judicial ante juez de garantías precisamente para avanzar y hacer esclarecimiento de lo que se le indica a ese señor. En la captura a alias Tembeleque y a su escolta alias El Canoso se le incautaron un par de armas que fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes. En el área metropolitana, mediante una operación de localización logramos capturar a este individuo en la calle 75 donde esta persona se encontraba. Se desarrolla la actividad por medio de nuestro GOES, la policía judicial y se le captura. Posterior también y de manera simultánea alias El Canoso. Esta persona también tiene un arma la cual se le incautan a su ametralladora de 7.65. Elementos también materiales de prueba que fueron puestos ante autoridad competente. La policía departamental sigue realizando capturas y dando golpes contundentes a bandas criminales. Las autoridades invitan a denunciar si se tiene información de actos delictivos. Informó para CTV Barranquilla, Adolfo Charris. 6 y 23 minutos de la mañana importante que la policía del departamento haga estos golpes contundentes que afectan a estas bandas criminales que se han dedicado por mucho tiempo a la extorsión, homicidios selectivos y también al tráfico de sustancias alucinógenas. Y ahora seguimos hablando de este hecho que es noticia nacional de la amenaza que recibió en plena sesión el concejal José Trocha Gómez donde presuntamente miembros o un miembro de la banda delincuencial precisamente del Clan del Golfo lo llamó en medio de la sesión y lo amenazó a él y también a todo su núcleo familiar de asesinarlos por no acceder a una extorsión de 5 millones de pesos. Al respecto de ello, ya el cabildante se pronunció y esto fue lo que dijo de manera inicial. Bueno, en el día de ayer a las 3 y 30 de la tarde llamaron inicialmente a mi hijo, un joven de 19 años universitario a exigirle a él directamente la suma de 5 millones de pesos y a sus supuestos miembros del Clan del Golfo para la compra de munición y armamento. Él les dijo que, bueno, él era estudiante pero de todas maneras ellos lo amenazaron con quitarle la vida. Él me llama y yo le doy mi, le digo, darle mi número de teléfono me llama inmediatamente o incidió con el hecho que yo estaba en la sesión de la comisión tercera y tenía los micrófonos abiertos. Uno no sabe de dónde viene originalmente estas amenazas y lógico era que tenía que colocarlo el conocimiento de la opinión pública. 6 y 28 minutos de la mañana y escuchamos lo que decía el concejal José Trocha Gómez donde da a conocer el origen de esta amenaza exactamente como nace. Por otra parte, él hace un señalamiento muy, pero muy importante. El ministro arrancó con un pequeño emprendimiento ahí mismo en el barrio, un sector popular en el que nosotros vivimos en una pequeña, muy pequeña peluquería y él tuvo que hacer el proceso de inscripción en la Cámara de Comercio. Usted sabe que usted tiene que dar su dato, su notificación, su teléfono de contacto, su correo electrónico y de allí es de donde estos delincuentes extraen la información. Es normal que los ciudadanos se inscriban como persona natural o inscriban un establecimiento de comercio o una empresa y a los pocos días los ven llamando a extorsionar. ¿Cómo obtienen los datos? Es un tema que hay que preguntarle a la Cámara de Comercio porque de una u otra manera eso está protegido, esa información está protegida. ¿Cómo sale la Cámara de Comercio? Hay que preguntarle. Mezclado con la facilidad que tienen los sindicados y los condenados al acceso de aparatos de comunicación en las cárceles, esa mezcla hace que muchos argentineros dedicados al comercio pues tengan una vida atormentada que sufran de este fenómeno, de este flagelo porque vivir en carne propia es algo bastante, bastante doloroso para la familia. ¿De dónde estos delincuentes obtienen los datos de los ciudadanos para llamarlos y extorsionarlos? Es la pregunta que se hace el cabildante y a su vez también a esta entidad encargada de almacenar estos datos luego de que los comerciantes se afilian a dicha entidad. Por otra parte, el concejal le hace un llamado a las autoridades. Primero, a la policía que no baje la guardia y yo entiendo que se le hace más difícil porque tienen que luchar con un delito intramural e intramural y con un delito extramural. Sobre todo Alimpeca, el ministro de Justicia hizo unos cambios hace menos de un mes pero se está demostrando que no se... Seis y veintisiete minutos de la mañana pero el consejo de Barranquilla respalda al cabildante José Trocha Gómez y a su vez el presidente de la corporación le hace un llamado a todos los colegas. Y hago un llamado a todos mis colegas respetuosos para que no nos dejemos adelantar que sigamos adelante con nuestra agenda de trabajo y sociedad que tenemos una obligación legal pero también tenemos una vocación de servicio hay que cumplir con nuestra tarea y nuestra responsabilidad vamos para adelante con la convicción de estar contribuyendo al desarrollo de esta ciudad. Seis y veintiocho minutos de la mañana y ya el alcalde de la ciudad Jaime Pumarejo Haines se pronunció y también habló sobre estas llamadas extorsivas que salen desde las cárceles porque todo apunta a que esta llamada fue originada desde un centro carcelario pero aún no se sabe si fue aquí en Barranquilla donde fue amenazado de muerte y sus familiares el concejal José Trocha Gómez. Pero lo que vemos hoy es que desde la cárcel específicamente desde dos o tres cárceles que ni siquiera quedan en Barranquilla siguen haciendo llamadas extorsivas esas personas que reciben la llamada no tienen cómo diferenciar que esos bandidos no tienen la capacidad delictiva de actuar uno no les puede decir no, no te preocupes que esa persona te llama desde la cárcel y ahí no va a pasar nada nosotros lo que tenemos es que asegurarnos como gobierno que eso no suceda y eso sigue sucediendo y eso sigue sucediendo el alcalde Jaime Pumarejo recuerda que desde una cárcel salió la llamada para que desmembraran a un joven recordemos que este hecho ocurrió ya hace unos meses atrás al parecer al interior de un establecimiento comercial de hospedaje en los alrededores del estadio metropolitano de Barranquilla y es lo que quieren evitar y que exactamente lo evite el INPEC quien es el encargado de vigilar estos centros carcelarios a quienes se encuentran allí recluidos privados de la libertad por eso el llamado por parte del mandatario a esta entidad hemos dicho una y otra vez el INPEC y la rama judicial tienen que ponerse a la tarea y asegurarse que en las cárceles eso no ocurra una llamada puede significar la muerte de un colombiano ya nos ha ocurrido desde la cárcel mandaron a desmembrar a un Barranquilla por ocasionar una extorsión el INPEC se tiene que poner las pilas y los más importantes que se tienen que poner las pilas son los guardas del INPEC que tienen que entender que haya bandidos a los cuales no se les puede dar un celular hay bandidos a los cuales no se les puede dar tregua y si están en la cárcel es para que nos sigan delinquiendo no para que hagan una maestría en el delito ahí tienen que pagar 6 y 30 minutos de la mañana hasta el momento el INPEC no se ha pronunciado luego de recibir este jalón de orejas por parte del alcalde de Barranquilla una vez más por otra parte el mandatario habló televidentes y seguidores de la reducción de homicidios en la capital atlanticense bueno esto lo venimos diciendo hace meses la ciudad de Barranquilla hoy ha logrado durante los últimos meses bajar el número de homicidios que se han cometido en la ciudad empezó el año muy duro pero apretamos le pedimos la colaboración a la policía ofrecimos recompensas pusimos boletines con las caras de los bandidos que estaban acechando a Barranquilla y al día de hoy llevábamos nuevos homicidios menos en el mes frente al mismo mes del año pasado y estábamos por fin reduciendo el número de homicidios frente al año pasado además habíamos logrado reducir o hemos logrado reducir más del 70% los homicidios que ocurren frente a personas inocentes ¿qué quiere decir eso? personas que no están vinculadas al microtráfico al narcotráfico a la extorsión o que mueren por riñas es decir las personas que son atracadas o que mueren por una bala perdida ahí estábamos atacando frontalmente y estamos ganando 6 y 31 minutos de la mañana bueno el alcalde Jaime Pumarejo habla de que hay una reducción de los homicidios en este 2022 a comparación del año anterior por otra parte habla de la desarticulación de algunas bandas delincuenciales que venían quitándole tranquilidad a los barranquilleros aunque hemos logrado desmantelar a las bandas que estaban extorsionando de manera material a los barranquilleros es decir aquellos que estaban llegando o siguen llegando pero a los cabecillas los logramos meter a la cárcel logramos materialmente acabar con las amenazas puntuales que tenían las empresas transportadoras que tenían otro triplo de gremios pero lo que 6 y 32 minutos de la mañana Evely y comienzan a generarse comentarios de esta situación de las extorsiones de estas llamadas extorsivas que salen desde los centros carcelarios que están opinando nuestros seguidores a través de la transmisión que originamos por Facebook por favor Así es Eider bueno desde ya las personas ya se están conectando desde nuestra transmisión de Facebook Live y están dejando sus comentarios acerca de esta noticia recordemos que también pueden hacer sus denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla y Eder Alex también nos dice ojalá esclarezcan estos hechos criminales bien por la policía Marlene Serrano nos dice esto no lo resuelve el mandatario el INPEC y los jueces son responsables de esta situación así mismo también dice Yanirna el culpable no es el INPEC es el mismo GAULA y la policía que se presta para esto por acá nos saluda Paulette Martínez y por acá también nos dice Robinson Rugele eso nunca va a acabar los mismos payasos con el mismo circo Franklin ya no nos dice los guardianes del INPEC están dejando pasar todo por los delincuentes deberían retirarlos y meter al ejército delincuentes de las cárceles siguen delinquiendo dice Medina Erlín por acá nos dice Oscar gracias por la información Dios los bendiga muchas gracias a usted por conectar por conectarse y estar al pendiente del informativo Danilo también nos dice la policía es la raíz de la corrupción son algunos los comentarios que ustedes a través de nuestra transmisión de Facebook nos hacen a través de esta por medio de esta noticia y todas las noticias así es 6 y 34 minutos de la mañana muchísimas gracias Evelyn bueno son los comentarios que ustedes hacen luego de que se llevaran a cabo diferentes marchas rechazos por parte del gremio de los comerciantes en Barranquilla y su área metropolitana así ha mitigado la extorsión ayer hablábamos de un caso puntual que aún las autoridades no han dado a conocer una versión oficial donde dos sujetos llegan hasta la tienda hasta la tienda ubicada en un barrio en el suroriente de Barranquilla a asesinar al tendero pero en medio de la situación al parecer la comunidad atrapó a estos sujetos y cuando llega un oficial del ejército nacional los reconoció y según los presuntos delincuentes hacen parte del ejército nacional en su momento la comunidad los linchó y por fortuna llegaron allí efectivos de la policía metropolitana de Barranquilla y los condujeron hasta un centro carcelario en la capital atlanticense sin embargo no se conoce una versión oficial por parte de las autoridades sobre esta situación que ayer fue tema de conversación al mediodía siguen opinando nuestros seguidores nuestros televidentes Evelyn que están diciendo así es bueno Kelly Rodríguez nos dice eso siempre ha existido desde la cárcel el INPEC haciendo corrupción con los presos Enrique nos dice buenos días Dios los bendiga en Colombia necesitamos un presidente como el que tiene el Salvador el presidente Bucle nos dice Enrique Fred otro comentario nos llega Danilo Quintero a los delincuentes los meten a las cárceles y allí montan sus oficinas con ayuda del INPEC así es siguen llegando comentarios Hay algo muy importante que dice el alcalde de Barranquilla que estos delincuentes están en las cárceles para que obviamente no sigan delinquiendo y no para que tengan una maestría en delincuencia preocupante esta situación que de un momento a otro usted Evelyn reciba una llamada y que sea para extorsionarla y usted se pregunta ¿de dónde ellos sacaron mi número de teléfono y todos mis datos? Al parecer hay una situación muy particular al momento de que estos delincuentes obtienen los datos de los ciudadanos de los comerciantes es la investigación que viene realizando la policía metropolitana Barranquilla con todas las unidades correspondientes para determinar de dónde estos delincuentes logran obtener todos los datos muy personales de las víctimas televidentes y seguidores ahora hablemos de la denuncia que hacen los moradores del barrio Las Nieves en el suroriente de Barranquilla donde llegó nuestro compañero Adolfo Charriz le damos a conocer aquí en el informativo CTVL Cansados de esta situación moradores del barrio Las Nieves salieron de sus casas con tapas pitos y demás para manifestar la inconformidad que tienen con la calle y el alcantarillado que está en mal estado son más de 10 años los que lleva de estar así La problema que tenemos es la cuestión del alcantarillado que no sirve y el agua del alcantarillado está bajo las casas y queremos la pavimentación queremos que el señor alcalde venga y se haga presente aquí en este sector porque lo necesitamos urgente porque cuando va a venir cuando se caiga alguna casa Los habitantes piden la visita del alcalde Jaime Pumarejo ya que mencionan que la situación los viene afectando gravemente Esta situación tiene más de 10 años tiene más de 10 años y necesitamos que se haga presente el alcalde de Barranquilla queremos que venga el alcalde de Barranquilla que venga aquí al barrio Las Nieves en la calle 27B con la carrera 11 lo necesitamos el alcantarillado no sirve queremos que nos pavimenten Según los habitantes la empresa triple A solamente ha llegado al lugar a ver la situación y no menciona nada de un arreglo La triple A vino y midieron y estamos esperando y nada tampoco nos soluciona el propio gerente de la triple A es el señor alcalde de Barranquilla necesitamos que venga y dé la orden para que nos dejen el alcantarillado y nos pavimenten en la calle no aguantamos más se espera un pronunciamiento por parte de la empresa y una respuesta para la comunidad del barrio Las Nieves que pide el cambio del alcantarillado y pavimentación de la vía informó para CTV Barranquilla Adolfo Echarris el periodista de la gente 6 y 39 minutos de la mañana Adolfo Echarris allí acompañó a la comunidad del barrio Las Nieves quien tiene su problemática con las calles con el alcantarillado y el llamado que hace de manera muy puntual una moradora de este popular vecindario ubicado en el suroriente de la ciudad es que haga presencia el alcalde de la ciudad para que solucionen estas problemáticas también hay otra problemática en el barrio El Santuario en el video que ustedes televidentes y seguidores nos hicieron llegar a través del 315-882-1944 Conozcamos cuál es esta problemática que hay en el barrio El Santuario en la localidad metropolitana de Barranquilla Vamos a adelantarle algo mientras ustedes los televidentes y seguidores de CTV Barranquilla conocen de más a fondo esta problemática es que hay una calle muy importante en este popular vecindario y en la mitad de la misma un basurero a cielo abierto que tiene más de 20 años de estar allí presentándose y causándole muchas afectaciones a los muradores y a las personas que a diario se desplazan por esta importante vía en el barrio El Santuario en Barranquilla televidentes y seguidores pero antes de ello vamos a seguir hablando de la situación que se presenta con lo ocurrido con las llamadas extorsivas y siguen ustedes opinando qué dicen nuestros seguidores Evelyn por favor Así es bueno son algunos de los comentarios que siguen llegando dices bueno por acá nos dice hay que hacer una cárcel de máxima seguridad fuera de la ciudad donde puedan bloquear los celulares nos dice Daniel Esteban por acá también nos dice bueno están comentando acerca del comentario del televidente que dijo que necesitamos presidente más como el de San Salvador por acá nos dice que empiecen a investigar hay que investigar un poco más acerca de las entidades pertinentes o que están involucradas por acá nos dice eso siempre ha existido desde la cárcel del INPEC son algunos de los comentarios Eider y televidentes que ustedes nos hacen a través de nuestra transmisión de Facebook Live Así es 6 y 41 minutos de la mañana televidentes y seguidores hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos en el informativo CTVA CTV Barranquilla Evolucionamos para ti Estamos ahora en el régimen contributivo listos para brindarte una atención exclusiva y sin tanta vuelta encuentra en un solo sitio servicios y beneficios que hace